La verata. Es más curioso el nombre de la verata porque es una forma de fandango que tiene la melodía, tiene una forma de fandango que hacen en la vera, pero que cuando los que no viven en la vera cantan esa forma de fandango le dicen que vamos a cantar la verata, porque realmente los que saben cantar bien el fandango con esa melodía son los veratos, que a él le dicen la rondeña. Vamos a hacer la verata. ¿Os habéis enterado? Es como un trabador, ¿qué pasa? Vais a hacer una rondeña. No, vamos a hacer una verata. Luego haremos una rondeña para que veáis. La diferencia. Mira, los veratos, cuando cantan la rondeña, atacan la melodía de una forma. Los que no son veratos atacan la melodía de otra forma diferente en otro sitio. Usan siempre la melodía, pero al atacar la melodía en otro sitio requiere hacer un movimiento en la melodía de forma diferente y utilizar un melisma diferente a la hora de cantar. Por eso, para cantar rondeña, saben cantar rondeña los veratos para atacar la melodía en ese sitio. Pero los que no son de la vera hacen esa melodía, pero atacan en otro sitio y le dicen la verata. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.